Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Project Maybach, como dice aquí el título, la unión del lujo y el espíritu aventurero bueno, se trata precisamente de un coche prototipo con el que la marca Mercedes-Benz trata de rendir honores al Virgil Abloh y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos este Maybach no esconde su naturaleza aventurera posee un sistema de profusión totalmente eléctrico, se exhibe en Miami en el Museo Rubel y bueno bueno, unos días luego del lamentable fallecimiento del influyente diseñador de moda Virgil Abloh Abloh, Mercedes-Benz presentó el proyecto Maybach, el concept car que se describe como un cupé todoterreno biplaza eléctrico a batería creado para conceptualizar el futuro de los viajes totalmente eléctricos los equipos involucrados al cargo de dibujar la línea de este proyecto recibieron completa libertad creativa dando pie a un nuevo lenguaje diseño bajo la guía de Gordon Wagner y Virgil Abloh el resultado final es un coche un tanto peculiar que mide casi 6 metros de largo con un gigantesco capó una línea de techo estilo cupé, dos puertas y un espíritu aventurero características como las placas protectoras frontales y posteriores, los neumáticos todoterreno los pasos, ruedas y los guardabarros atornillados así como una estructura metálica externa encargada de proteger el habitáculo son las mejores señas de identidad que permite descubrir la naturaleza todoterreno de este mismo coche bueno, en la parte frontal, la tira de LED horizontal, la parrilla iluminada y los grupos ópticos redondos recuerdan a un coche de Rolls Royce un grupo de paneles solares colocados sobre un capó transparente del concept car contribuiría a una mayor autonomía eléctrica aprovechando el gran espacio disponible que brinda este elemento en la parte posterior por su lado, la luz redonda incorpora logotipos de la marca Maybach iluminados todo ello se complementa con una decoración con dos tonos y unas llantas que no son tan llamativas en el interior, el diseño general utiliza un lenguaje minimalista aunque con toques de lujo, con un tema de color inspirado en el desierto pese a la gran distancia entre sus ejes, existe espacio para dos pasajeros en un par de asientos futuristas que se pueden plegar completamente el tablero posee un grupo de instrumentos digitales de montaje central y botones de metal con estilo retro los compartimentos de almacenamiento para objetos externos se pueden encontrar en diversos lugares del habitáculo del coche como la hacha de la marca Maybach la cual está integrada en los umbrales de sus puertas bueno, como sabemos Virgil habló, fue un arquitecto, también director creativo, diseñador de moda filantropo y emprendedor estadounidense con una carrera ilustre en la industria de vestuario en la industria de la moda precisamente fue el fundador y CEO de una marca de vestuario llamada Off-White y director creativo de las colecciones ropa masculina de otra marca de otra marca de vestuario llamada Louis Vuitton desde el año 2018 habló, falleció a la edad de 41 años el reciente 28 de noviembre y bueno Mercedes Benz está devastada al enterarse del fallecimiento de Virgil habló nuestros sinceros pensamientos están con la familia de los equipos de Virgil ahora, abriendo el mundo de nuestra colaboración y la visión única de Virgil al público que queremos celebrar respetuosamente el trabajo un talento diseño verdaderamente único que creó infinitas posibilidades de colaboración a través de su imaginación desenfrenada inspiró a todos los que conocieron su trabajo eso es lo que dice la firma automotriz alemana a través de un comunicado el proyecto Maybach se exhibirá al público en el museo Miami en Miami precisamente en el estado estadounidense Florida en el museo Rubel entre los días 1 y 2 de diciembre bueno, de hecho ya está por terminar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao